bueno sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí nos encontramos nada más y nada menos que si miren ahí ven comiendo jocote buena mañana bueno mire entonces si aquí nos encontramos una vez más con de y sin un cordial saludo y buenos días o buenas tardes o buenas noches entonces reciban un cordial saludo y puede parte de ciclo la chapulina esperando se encuentren bien me molesta el sol no puede por los arquitos se encuentran bien, de salud tal vez le ayude la charra no, no, no le decían de ahorita pues si donde quiera que ustedes se encuentren esperando se encuentren bien sobre todo de salud que es lo principal es lo más importante y deseándoles muchos éxitos en sus lugares de trabajo donde quiera que se encuentren pues que dios los cuide y los guarde siempre así es bueno entonces mire ahora aquí vamos nosotros una vez más porque mire por el día de ayer estuvimos allí un venta normal pues si porque hubo una tormenta ahí bien este con un viento bastante fuerte entonces decidimos venir a ver la milpa sí por tornado se veía ajá decidimos venir a ver la milpa o el maizal como le llamemos queramos llamar por ahí este de nosotros pues a ver como a ver como quedaba ajá pues a ver como le ha dejado el viento porque fue fuerte y como estaban bien débiles porque no le había llovido la milpa cuando está así está débil con ratito la trilla pero si sólo la trilla se endereza ajá pero si ya la quebró ahora que quiebra si ya no allí se quedó así es más fuerte en el sol y cuando sabes quiero voltear a ver si ajá no molesta ajá que amor vámonos guiando así me le chapa ajá así sí veo pero bien ajá 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 Con chiquito. Chiquitillo. Con negrito. Vamos a ver. Allá están. Son puros burriones. Ajá, un chiquito. Parece burrión. Ajá. Ya va a ver, ahí va a brincar otra vez. Ya se escondió. Y después le tuvo miedo. ¿A mí? Ajá. A mí no. ¿Entonces a mí? A ustedes no. Mis pajaritos se aceleran cuando me ven. Eso es cierto. Me salen huyendo. Por allá está cantando ahí. Allá paró. El chiquito es así en delgado. A ver si se ve. No me ve. Sí, está mojado. Ah, sí, ahorita sí. Ahorita aquí están dos minutos. Ajá. Dejemos a la llena para que no sonices casi. Sí, así son lisas. Son lisas. Tantito en deslizón y al suelo. No se detiene uno. Al suéter. No se detiene uno. Ajá. Viene algo fuerte el sol, va. Sí. Que siento que comenzamos. Y ahí es, va. Es que hay dos, va. Aquí de este lado está otro. Aquí es. Se deja beber un poco. Acá la camina, ¿no? No se detiene. Mire, aquí sí está bueno este pasto. Sí, está bonito. Para... Para... Para el ganado. El ganado. Ajá. Ya se le alisaron, va. Demasiado. De verdad. No te había traído las botas. Las botas. Ah, pues sí. Imagino yo con las grandes botas estas de hule ahí. Tampoco. Así no se hubiera mojado. No. Está vacuando el monte más. Estás hablando de la palabra en el estilo. Pues sí, ese es el peligro. Bueno, mire, aquí vamos llegando ya. Vamos a ver como, se ve la... situación aquí, de la mirpa. mire aquí esta, mire esta es la milpa con ángela verde desde allá si, aquí venimos llegando oye se me la voy a poner oye se me la voy a poner mire como se me desliza pero si se que como como que esta un poco mas pequeña mire, no la ha no le ha trillado, bueno ahorita donde vemos por aqui mire hay gobiada hay gobiada porque ahi hay una gobiada pero no esta tan demasiado no esta tan demasiado ah si, como le matamos la plagoski si, fíjese que no no esta demasiado ajá 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 vamos a venirse los a matar creo ajá vamos a venir a tirar herbicida porque porque cuando vengamos a sulfatear este va va agarrar ajá va agarrar el el sulfato o la urea que le pongamos porque aquí le falta una o nada pero falta algo todavía para ponérselo ajá ajá, entonces entonces si no le quitamos el zacate se lo va a comer se lo va a comer el abono y esta es la que mas tiene si si porque la otra no tiene demasiado mire ahí esta vaya mire vaya mire aquí vamos a ir a ver a la mera orilla si ajá ajá a ver como es que si mire este es 59 este este lado es Pioneer mire como esta le logramos matar le logramos matar esa plaga mire ahorita si esta de chula eh si porque bien se echa a ver el cojojo mire bien sanito ajá nada he comido pues vaya pues si no hay ningún problema por acá si gracias a dios que mire no la no la trillo este aquí por los árboles no hizo remolino porque a veces donde hay estos árboles hace remolino porque nada mas nada menos mire ahí hay una rama quebrada mire ajá si ajá la quebró aquí hay otra parece que esta agobiada no pero pero dice que fíjese que lo que le ha le ha librado así bastante es que esta pequeña esta algo pequeñona todavía ajá y parte que también el norte de allá que viene le defiende un poco el cerco ajá eso digo yo que también verdad si o no se que que opine usted que opina el cerco de allá ajá bueno el cerco de aquí está un poquito tupiguitos ajá le pudo haber defendido ahora falta ir a ver la de nosotras a ver como esta es la de Ernesto ajá y vamos a ir a ver la otra vamos a ir desde Loriel cerco para ver como está acá va lo vamos a ir este quizás por aquí lo vamos a ir ahí si por aquí nos vamos a ir siempre lo queríamos ver aquí por esta orilla démosle para allá bueno entonces como pueden ver pues ahí no ha habido mayores daños así es que así vamos a dejar este video y nos vamos a ver ahí en el otro vamos a revisar la del costado porque esta es la primera esta es de Ernesto entonces ajá vamos a ir a ver la de nosotros el costado de arriba así es que acompáñenos a ver si no ha pasado mayores daños por ahí si donde tenemos la de nosotros así que saludos ahí para todo gracias por andar con nosotros aquí viendo La Mirpa así es nos vamos a ver en un próximo video nos vemos